Esta es una huerta comunitaria que se inició con la pandemia, con la anterior comisión de fomento, con Elsa Ramírez y otros vecinos, entre ellos Matías, el que ahora me está tomando en las cámaras. Esa huerta duró un tiempo, después se descontinuó y ahora la retomamos juntos con los practicantes de la carrera de trabajo social del Instituto de Formación Docente Superior número 25, en un proyecto que ellos armaron y que lo llevamos adelante juntos. La idea es levantar la huerta, reflotarla, dejarla en funcionamiento y que los vecinos se apropien del espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos con el programa de huertas comunitarias. Está a cargo de los estudiantes de trabajo social del Instituto número 25, junto a la profe Montelpare. Yo asumí hace este año y bueno, me comentaron y se ofreció el lugar para que los chicos sigan con este proyecto que me parece buenísimo, más en la situación que por ahí estamos, tener una huerta en casa ayuda y mucho. Sí, eso es una propuesta de la profe que me pareció buenísimo, porque ellos realizan sus prácticas acá. Una vez que terminan sus prácticas, quedarían los vecinos a cargo y lo producido por la huerta sería para los vecinos que la trabajen. Yo estuve alquilando, o hay gente que alquila y no tiene su pedacito de tierra por ahí y le gusta o le sirve también, como yo te digo, en estos tiempos poder obtener lo tuyo. Y para mí es buenísimo tener algo comunitario en el lugar del barrio, que es la comisión de fomento, que es para los vecinos. Buenas tardes a todos. Nosotros somos promotores de salud, como bien decís, dependemos de la región sanitaria 1 y estamos acompañando, como otras actividades también, en esta movida barrial que nos parece realmente muy importante, que además está relacionada con un taller que dimos hace poco, de salud comunitaria, también buenísimo, con el acompañamiento también de algunos profesionales, de la doctora Marcolini. Y bueno, a partir de ahora, en todo lo que salga, estamos acompañando, principalmente los vecinos, el compromiso de los vecinos, poder aprovechar la tierra y todo lo que significa, poder aprovechar la unidad de los vecinos también, a partir de esto, y bueno, y todos los frutos que nos da la tierra que son tan importantes y que muchas veces no los tenemos en cuenta.